Ahora, en el tema de barrios altos, ¿se va a acatar la resolución? ¿Por qué el señor presidente del Tribunal Constitucional ha dicho que somos una república bananera? Bueno, en las declaraciones de nuestro presidente creo que ha habido una mala interpretación de lo que él ha querido decir. Él no está en contra del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que ha dicho el doctor Álvarez es que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Estado peruano ha tenido una defensa defectuosa, descoordinada, que no ha permitido hacer conocer a la Corte que en sede nacional había pendiente un amparo interpuesto por el Ministerio de Justicia. Eso es lo que ha querido decir y ha ratificado que es una sentencia, pese a quien le pese, que se tiene que cumplir por el Estado peruano. Porque, como usted sabe, todo el ordenamiento jurídico peruano incluye también a la legislación contenida en los convenios. Forma parte del sistema jurídico.